Estamos en esta oportunidad en el municipio de Nahuanagua, seguimos recorriendo el estado Carabobo, esta es la unidad educativa Manuel Malpica, donde se puede apreciar a lo lejos porque no está permitido grabar a las afueras de los centros que ya están los efectivos del plan República alistados y preparados para lo que será el proceso electoral del día de mañana. Todo luce tranquilo en el estado Carabobo y hasta ahora todo se ha llevado con total normalidad a la espera de lo que serán estos comicios de este domingo 6 de diciembre. Seguiremos informando desde la entidad carabobeña.